Bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold Hesel. Soy la profesora Nicole Monárez y el día de hoy trabajaremos en la asignatura de inglés. Presten mucha atención porque el día de hoy el objetivo será reconocer cómo crear preguntas para describir posición de objetos. Lo primero que necesitamos para realizar una pregunta es... Where. Where significa dónde. Y como preguntaremos por un objeto o por el libro, utilizaremos Is. Where is the book? ¿Dónde está el libro? Y para responder lo hacemos con It's. Y luego señalamos dónde está. On the table. Pero, ¿cómo realizamos preguntas si tenemos más de un libro, más de un objeto? ¿Cierto? Nuevamente, utilizamos Where. Y en lugar de Is, vamos a usar Are. The books. Where are the books? ¿Cierto? Con la S al final. Porque estamos hablando de más de uno. Y respondemos... They're on the table. Entonces, si realizamos la pregunta con Is, vamos a responder con It's. Si realizamos la pregunta con Are, la realizamos con They're. They're significa They are. ¿Ya? Están en la mesa y este está en la mesa. Ahora, pueden ir a realizar la ficha número 4. Así que presten mucha atención a las instrucciones. En el ejercicio número 1, deben observar las imágenes y colorear la posición adecuada para cada objeto. Por ejemplo, si acá los libros están sobre la mesa, dice... Debo colorear la respuesta correcta de la posición de los libros. ¿Ya? En este caso sería On. Por lo tanto, vamos a colorear On. Y eso con las demás. En la segunda parte de tu ficha de aprendizaje número 4, encontrarás la explicación de una forma más detallada sobre cómo realizar preguntas para la posición de objetos. En el ítem número 2, debes ordenar las palabras en el cuadro para crear las preguntas. Por ejemplo, en la número 1, acá tenemos los cuadros con la pregunta desordenada. ¿Ya? Y en el cuadro de abajo, debemos ordenar la pregunta de forma correcta. ¿Dónde está el libro? Eso es todo por hoy. Espero que les vaya muy bien en su ficha de aprendizaje. Y si tienen alguna duda, pueden escribirme a mi correo o consultarme con su profesor Gela. Goodbye.